Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos los que estáis aquí presentes y a las 150 personas que os habéis inscrito para conectaros por redes sociales. Para mí es un motivo de felicidad reinaugurar hoy el ciclo de conferencias sobre la situación del Sistema Nacional de Salud a la cual invitamos a los consejeros de Sanidad de todas las 17 comunidades autónomas. El ciclo de 2024 lo comenzamos con un amigo, con Fernando Domínguez, consejero de Salud de Navarra y consejero por segunda vez, porque ya lo fue en la legislatura anterior, hace dos legislaturas, para ser más exactos, con el gobierno de la presidenta Usué Barcos y en este momento es consejero con el gobierno de la presidenta María Chivite. Por tanto, ya va a ser de los más veteranos y con la experiencia de algo que es difícil, gobernar en coalición y gobernar diferentes partidos en cada una de las dos legislaturas, con lo cual creo que es un aspecto importante. También otro aspecto, yo siempre he defendido que los que sean nombrados consejeros de Sanidad o ministros o directores generales o jefes o directores generales de los servicios de salud conozcan el sistema sanitario, que aunque ocupen un puesto político, previamente conozcan el sistema sanitario. Si a eso además le añadimos experiencia en gestión o experiencia en conocimiento del sector clínico, pues mucho mejor. Y el doctor Domínguez aúna esos tres aspectos, incluso pienso yo que el menor el político, que más el clínico y el gestor, por lo cual tiene unos buenos requisitos para que pueda hacer una buena gestión. Bien, en segundo lugar, quiero disculpar la ausencia de José Soto, que por razones personales precisamente ha tenido que ir hoy a Pamplona, con lo cual no puede asistir a este evento. Y nos acompaña Jesús Sanz, vicepresidente de la Fundación Sedisa, y en la sala están Dulce Ramírez, vicepresidenta de Sedisa, y Domingo del Cacho, presidente de Sedisa Madrid, entre otros amigos y personas. Quiero agradecer muy mucho el patrocinio de Medtronic, con nuestro amigo y compañero Paco de Paula aquí presente, y el de Idorsia, que nos permite estar aquí, y el trabajo de nuestro equipo profesional y de nuestros técnicos. Bien, dicho esto, espero que os pueda interesar el contenido de esta conferencia y del ciclo completo, porque pensamos, lo titulamos, la gestión basada en valor, y nosotros, como defendemos la profesionalización de la gestión sanitaria, y defendemos que se pueda mejorar la calidad y eficiencia en el sector sanitario, pues creemos que el doble aspecto de gestores en muchos de nosotros, y en el caso del doctor Domínguez, de gestor con una importante responsabilidad política, nos pueda ser fundamental para ir comprendiendo qué es lo que tiene de bueno y de malo y de necesidades futuras nuestro sistema sanitario. Haciendo una breve semblanza del doctor Domínguez, pues estudió, es natural de Gayur, provincia de Zaragoza, estudió en Zaragoza, y posteriormente hizo el doctorado en Madrid, en la Complutense. Es especialista en cirugía general y del aparato digestivo, y a lo largo de su trayectoria, tras una primera fase en medicina rural, como también fue en mi caso, pasó a otras LIDES, y ha sido primero cirujano general y después especialista en patología mamaria, y siendo durante muchos años director de la Escuela y Unidad de Patología Mamaria del Hospital de Navarra. Tiene amplia experiencia docente, investigadora y científica, con múltiples publicaciones, direcciones de tesis, asistencia a congresos, etc. Y en el aspecto personal tiene un hijo y un nieto que sé que le han estimulado para que se meta en esta aventura de querer repetir consejería, tras un periodo de descanso que tuvo entre estas dos etapas. Como hace nueve siglos, creo que fue, hubo un litigio por la propiedad de su pueblo, entre el reino de Aragón y el reino de Navarra, que se solucionó con dinero y con la cesión de privilegios y del poderío de Gallur, que pasó desde Aragón hasta Navarra durante muchos años, la historia ha querido que luego se compense. Y los aragoneses han cedido al doctor Domínguez a Navarra para que pueda desarrollar esa misma labor siglos después de cesión de los galluranos hacia, en este caso, hacia Navarra. Y espero que ese carácter aragonés, que le hace, con la fama que pueden tener los aragoneses de ser tenaces, pues lo tenga para lidiar en lo difícil que es en este momento la política navarra. Siempre lo es, la política española lo es, pero también la Navarra en este momento tiene sus dificultades y en el sector nuestro más todavía. En el tiempo que lleva de consejero, porque yo le sigo, porque creo que hicimos una relación de amistad hace varios años, pues ha dicho cosas interesantes acerca del funcionamiento de las listas de espera, de la gobernanza del sistema, del papel de los directivos, de la incorporación de nuevos profesionales y las dificultades de poder incorporar estos y cubrir las plazas al medio rural. Y ha anunciado, que creo que tiene, ahora nos lo dirá, en preparación una ley foral de salud para Navarra. Y también, seguramente alguien lo preguntará en el coloquio, pero yo me adelanto y le pregunto ahora qué opina él que puede pasar en estos tres años y medio que quedan, o cuatro, en el divertido, entre comillas, Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde le toca ser uno de los 34 actores presentes. Luego saco la bola de cristal y te contesto. Así que, por mi parte, yo creo que esta semblanza del currículum es importante para situarnos en qué situación estamos. Yo creo que su bonomía personal le hará triunfar, aunque la crispación del país en este momento no ayude muchas veces a los entendimientos entre personas que puedan pensar distinto. Y yo creo que es importante eso, conocer el papel de las comunidades autónomas. Y ya, permitirme que hable un poco en lo personal, es mi primer acto público en Madrid después de casi dos años y medio, con lo cual, para mí, es un tema importante hoy. Y agradezco vuestra asistencia a los amigos que estáis aquí presentes y agradezco que sea con un consejero amigo, digamos, mi reincorporación al mundo de la gestión sanitaria. Así que, muchísimas gracias, Fernando, y te cedo la palabra. A vosotros. Bueno, ante todo, muchas gracias, primero, por la invitación y por tus palabras. Apenas se nota que somos amigos, o sea, no se te ha notado nada, ¿no? Pero se agradecen siempre esas palabras. Yo quiero agradecer a Sedisa y a la Fundación Sedisa, como no, y a ti todo el trabajo que has hecho por la Fundación. Está claro que quien me pidió estar hoy aquí sabía que no me iba a negar porque sabéis perfectamente que mi relación con Sedisa ha sido siempre muy especial. Por lo tanto, no podía negarme y, además, es un placer estar aquí y estar en ese acto tan importante también para ti, ¿no? Así que, muchas gracias y, si os parece, ya empezamos con el tema. Voy a hablar de la atención primaria como fundamento de la eficiencia del sistema sanitario. Bien, lo primero que tengo que decir es que cuando hablamos de la atención primaria tenemos que tener en cuenta que nos estamos refiriendo a un concepto que incluye muchos ámbitos totalmente diferentes, que tienen un éxito en común, desde luego, pero que tienen muchísimas diferencias en cuanto a necesidades y trabajo que hay que hacer, ¿no? No tiene nada que ver, por ejemplo, la atención primaria urbana con la atención primaria de un pueblo grande o de la atención primaria de un pueblo en riesgo de despoblación. No se parecen en nada, tienen cosas comunes. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser primero, cuando hablamos de atención primaria, saber a qué nos estamos refiriendo. La siguiente cuestión es justificar, de alguna manera, si es posible, si está justificado hablar de la atención primaria en un ciclo de conferencias que trata de innovación, calidad y eficiencia. Y, sobre todo, si lo está en un sistema hospitalocéntrico e invadido por la fascinación tecnológica tanto de profesionales como de gestores, ¿no?, y en el que la atención primaria se siente marginada cuando no lo está realmente, ¿no? A todos se nos llena la boca cuando hablamos de atención primaria diciendo que es el eje del sistema, la base de su sostenibilidad, pero realmente eso es cierto, nos lo creemos, apostar por la atención primaria en este momento tal como está garantizaría la sostenibilidad del sistema sin hacer nada más. El reto de la atención primaria es solo mejorar su eficiencia o realmente hay que cambiar el modelo. ¿Es posible mantener un modelo actual de atención primaria que sea y que haga sostenible el sistema? Estamos hablando de una atención primaria creada, diseñada hace 40 años y los centros de salud que se formaron hace 20, 25 años. Yo creo que el reto es transformar la atención primaria, pero a la vez de transformarla, lo que tenemos que hacer es mantener las características esenciales que la han hecho eficiente hasta este momento y que por lo tanto tiene que seguirse en dolor. Porque realmente la atención primaria para la OMS es la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar en todas y cada una de las etapas de su desarrollo con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. La atención primaria sanitaria de salud forma parte integrante tanto del sistema nacional de salud, del que constituye la función central y el núcleo principal, como del desarrollo social y económico global de la comunidad. Por lo tanto, esto es así, a pesar de la grave crisis por la que atraviesa la atención primaria y que se ha agravado con la pandemia. La crisis estaba latente y con la pandemia se hizo más manifiesta, pero en cualquier caso, esta crisis por la que está pasando la atención primaria está poniendo en peligro la sostenibilidad del sistema. Porque coinciden muchos expertos, y yo con ellos, que no soy experto, en que sin una atención primaria fuerte y empoderada, ningún sistema sanitario es sostenible a largo plazo. Hay trabajos importantes que demuestran que un sistema sanitario que pivota sobre la atención primaria es más eficiente, tiene menos diatrogenia que, por ejemplo, aquel que se apoya en un nivel secundario. Por lo tanto, el objetivo de cualquier gestor que estamos ahora al frente de la salud, de cualquier comunidad o a nivel nacional, es convertir la atención primaria en protagonista principal del sistema sanitario a través de una reforma estructural que le dote de las herramientas necesarias para adaptarla a las necesidades actuales del sistema. Los valores nucleares de la atención primaria son conocidos de todos. El primero destacaría la accesibilidad, tanto para el individuo como para la familia. Y eso permite tener una visión integral del paciente, de la familia y de la comunidad. El aspecto comunitario de la atención primaria es muy importante y lamentablemente se ha perdido. Y otra característica fundamental de la atención primaria es la continuidad asistencial. Por eso la atención primaria se puede concebir como una forma de entender la salud, una forma de ordenar los recursos, una forma de relacionarse con el entorno y una forma de prestar una atención sanitaria. Desde luego está claro, yo por lo menos lo tengo claro y mucha gente lo tenemos claro, que es necesario abordar el cambio de modelo. Pero también es verdad que para que la atención primaria y comunitaria asuma el timón que tiene asignado de un sistema integrado y orientado a la persona, el dinero solo no es suficiente. Muchas veces se habla de dinero, dinero, pero el dinero solo no es suficiente. Es necesario un compromiso, un compromiso por parte de la administración y por parte de los profesionales. Por parte de la administración, el compromiso que tiene que adquirir es empoderar a los profesionales de la atención primaria. Y en cuanto a los usuarios, lo que tiene que hacer es gestionar las expectativas de la ciudadanía. En este momento la ciudadanía está mejor informada, tiene unas mayores exigencias, unas mayores necesidades y función importante de la administración es gestionar esas expectativas y adaptarlas y ponerlas en su justa medida. Lo siguiente que tiene que hacer es tener coherencia en la financiación, es decir, la atención primaria y comunitaria se tiene que financiar en función del rol que se le asigne. Lo siguiente es proporcionar o trabajar para conseguir un trabajo multiprofesional, un trabajo en el cual distintos estamentos trabajen en función de sus capacidades, de sus funciones y que además eso permita descargar y repartir el trabajo que la atención primaria produce. De tal manera que el trabajo de la atención primaria no pivote exclusivamente sobre la figura del médico. También tenemos que trabajar y mucho en conseguir un prestigio profesional que se ha perdido. Cuando me he reunido con las asociaciones, distintas asociaciones de medicina de atención primaria, todos echan de menos el prestigio que tenían antes y que ahora no tienen. Realmente tenemos que luchar mucho, pero tenemos que luchar también la administración y, por qué no, también los propios profesionales en prestigiar una atención primaria que realmente lo merece. Respecto a los profesionales, realmente lo que tienen que hacer es admitir ese empoderamiento profesional que la administración les tiene que proporcionar. Admitir con profesionalismo e integrarse en el entorno de la realidad sanitaria y de la realidad social, pivotando sobre el paciente y asumiendo un papel comunitario que ya he comentado antes que, desgraciadamente, se ha perdido en muchos aspectos. Eso, además, tiene que llevar a una coherencia profesional por parte de los distintos estamentos de la atención primaria, de tal manera que salgan de la zona de confort cuando esa zona de confort no sea compatible con la accesibilidad y la longitudinalidad que exige la atención primaria. Vamos a ver cuáles serían las líneas estratégicas, las principales líneas estratégicas para trabajar en la atención primaria en este cambio que estamos propongando. Partimos de la base de que la situación de los profesionales de atención primaria es una situación privilegiada por su cercanía a la ciudadanía, por su cercanía a los entes locales y, por lo tanto, es privilegiada para ejercer y asumir un liderazgo que le permita adecuar la atención primaria y de salud a una nueva realidad sanitaria y social. Una nueva realidad sanitaria y social que viene caracterizada fundamentalmente por el envejecimiento de la población, por los problemas crónicos de salud, por problemas sociales y psicosociales, en un entorno con menos profesionales y también en un entorno de menos recursos económicos frente a nuevos avances tecnológicos porque no olvidemos que la atención primaria está siempre en continua pugna con esos recursos económicos que son necesarios para nutrir los avances tecnológicos. Pero este cambio de la atención primaria se tiene que hacer reforzando las características propias de la atención primaria, las características que siempre ha tenido y que debe de seguir manteniendo. La atención primaria tiene que ser integral, integrada, longitudinal, activa, todas esas cualidades que se ve ahí. Y solamente teniendo esos atributos y esas cualidades será capaz de mejorar la satisfacción tanto de profesionales como de pacientes. De todas las características de la atención primaria yo destacaría la accesibilidad. Es necesario que la atención primaria sea accesible tanto para el individuo como para la familia y eso le va a permitir trabajar en los determinantes sociales de la salud. Es importantísimo esa accesibilidad que va a colaborar a dar equidad al sistema. Y la otra cualidad que destacaría es la flexibilidad. La flexibilidad de los distintos estamentos, porque ya estamos comentando que lo que hay que ir a equipos multiprofesionales, esa flexibilidad que permita a todos adaptarse a los cambios demográficos, sociales, desarrollando sus competencias y atribuciones de todos los perfiles. Solamente desarrollando esas competencias, los distintos estamentos se van a sentir a gusto y van a crear un clima favorable a trabajar en equipo. El Observatorio de Salud de Navarra ha puesto de manifiesto, y yo creo que es en todas las comunidades autónomas, en España y en todos los países, unas tremendas desigualdades entre colectivos sociales y ámbitos territoriales. Unas desigualdades que solamente a través de potenciar la atención primaria y comunitaria es posible promover la salud y reducir estas desigualdades, pero para eso es necesario tener una apuesta decidida por la intervención comunitaria. Es necesario planificar en base poblacional. Y solamente así se mejorará la equidad territorial, implantando un modelo territorial que adecúe los recursos. Hay que ir a distritos sanitarios, hay que romper un poco la barrera de las zonas de salud para ir a territorios más amplios, porque eso va a permitir acercar más los recursos a la población. Solamente así, insisto, será posible recuperar el prestigio, el prestigio con la ciudadanía, con los gestores públicos, con autoridades municipales, y por qué no, el prestigio entre los propios profesionales. Muchas veces los profesionales de atención primaria no solamente se ven ninguneados o menospreciados por todos estos ámbitos que he dicho, gestores, ciudadanos, etcétera, sino que también a veces sus propios compañeros lo ven como menos médico y nada más lejos de la realidad. Pero claro, para que todo esto sea posible, es necesario que la atención primaria y comunitaria se le dé una prioridad presupuestaria en el sistema sanitario, y eso se hace con una apuesta política para mejorar la eficiencia de los recursos humanos existentes. Hasta ahora hemos estado hablando un poco en general, pero vamos a ver cuál es la situación de la atención primaria en Navarra. Pues se puede decir que estamos en una situación, en un estatus post-pandemia. Lógicamente, la legislatura pasada fue la de la pandemia. Primero se gestionó la pandemia y luego se gestionó la post-pandemia y todo lo que había quedado. Pero es verdad que en este momento todavía estamos en fase de reconstrucción de la atención primaria. La crisis que ya estaba latente se puso más de manifiesto y en este momento tenemos que estar reconstruyendo una atención primaria que se quedó muy tocada de aquella pandemia. En cuanto a accesibilidad, se ha producido un incremento de la demanda por varios factores. En primer lugar, por el aumento de la población. Navarra ha pasado de 2015 a este momento a 676.000 habitantes con un incremento de 40.000 habitantes. Con lo cual, eso es una carga, lógicamente, una sobrecarga para la atención primaria fundamentalmente. Pero es que además la población envejece. Nos encontramos con una edad mayor entre los usuarios y por lo tanto con mayores problemas de cronicidad y de comorbilidad. Todo esto hace que la absorción de las citas en 24 horas, que nuestro objetivo es llegar a que sean entre el 86 y el 90%, en este momento estemos en el 73,3% y eso hay que luchar para que ese indicador mejore sin ninguna duda. Estamos también trabajando en equilibrar los actos de las agendas. Las agendas de los médicos de atención primaria, de los profesionales de atención primaria, está claro que tiene una serie de actos que no aportan ningún valor, como puede ser la gestión de las incapacidades laborales transitorias, la redacción de informes, etcétera, que no aporta ningún valor, supone una sobrecarga y por lo tanto todo eso tenemos que trabajar para descargarlo de alguna manera. La presión que tenemos en el segundo nivel asistencial con las listas de espera también de alguna manera supone una presión sobre la atención primaria. Y todo esto, toda esta serie de problemas de la accesibilidad, pues lógicamente tenemos una limitación importante en el abordaje desde la gestión. Muchas veces la accesibilidad, sabemos todos que dependen de muchos factores y la gestión está limitada en algunos de ellos. En cuanto a profesionales, pues nos hemos encontrado una situación de profesionales, muchos desmotivados, la mayoría que no tienen sentido de pertenencia a la atención primaria y por lo tanto, en definitiva, esa desmotivación se transmite a los pacientes. Estamos trabajando en este momento en el desarrollo de nuevos perfiles profesionales, tanto de enfermería, como lo veremos luego, enfermería, psicólogos, etcétera. Y estamos también al mismo tiempo, lógicamente, porque no pueden ir más que de la mano, en potenciar competencias de los distintos estamentos. También estamos trabajando en la redistribución de los recursos. Ese aumento de la población que he comentado que se ha producido, lo que ha hecho es que muchos barrios nuevos hayan aumentado la población. Hay muchos profesionales que se acercan a los 2.000 TIS de pacientes, pero ninguno pasa de los 2.000, eso es cierto. Pero también es verdad que, a cambio, tenemos otros muchos que tienen menos de 500. Con lo cual, eso hay que redistribuirlo, porque no es posible esa desigualdad entre profesionales. Estamos trabajando mucho en un trabajo conjunto con atención hospitalaria para lograr la integración asistencial. Luego veremos algún ejemplo de eso que nos está dando un buen resultado. En cuanto a actividad, pues estamos, lógicamente, redefiniendo también la cartera de servicios. Si queremos potenciar la atención primaria, lo primero que tenemos que hacer es poner todos los recursos necesarios para ampliar la cartera de servicios para que el profesional se sienta más a gusto. Y lo mismo respecto a la resolutividad de los nuevos perfiles. Otro tema que tenemos que retomar ya mismo es la atención a la cronicidad. En Navarra estaba la estrategia de crónicos y pluripatológicos que se perdió durante la pandemia y que lo tenemos que retomar. Era una estrategia que funcionaba bien, que integraba la asistencia de todos los procesos en un solo profesional que pilotaba sobre la atención primaria y que en este momento se ha perdido. Tenemos también que conseguir que la atención primaria se adapte a toda la transformación digital que queramos o no queramos va a venir, lógicamente. Un ejemplo es la teledermatología que tenemos ya en seis centros de salud con buenos resultados, pero hay otros como la telellamada o por videollamada, la consulta por videollamada, etc. Tenemos que conseguir también una mayor efectividad en la atención juzgando y evaluando por resultados y no por actos. En los actos médicos, lógicamente, se pueden hinchar todo lo que se quiera, pero en los resultados, lógicamente, no. Y lo tenemos que valorar así. Y esto nos va a llevar a unos flujos de actividad interna más eficientes. Toda esta situación en Navarra, pues pensábamos, de la atención primaria, pensábamos que había tenido una importancia en el aumento de las listas de espera de los hospitales, pero cuando vimos qué es lo que estaba ocurriendo, vimos que no, que no era así. Que la atención primaria en Navarra, después de la pandemia, ha contenido, incluso, ha logrado extender levemente la demanda hospitalaria en casi todo el territorio. Después de la pandemia, se produjo unas tasas de derivación al segundo nivel, que crecieron rápidamente, pero ahora se observa una normalización, incluso un descenso en dos de las tres áreas de salud de Navarra, como podemos ver ahí. Tanto en Pamplona como en Tudela, está bajando la derivación de primaria hospitalaria, y en Estella sí que está aumentado en este año, pero se ve a otra serie de problemas que no es exclusivamente de la atención primaria, sino una falta de liderazgo en el área de salud de Estella, que afortunadamente ya se ha solucionado. En cuanto a la atención continuada y urgente, en Navarra tenemos dos modelos distintos. Un modelo de atención en las principales zonas urbanas de Navarra, con los servicios de urgencias extrahospitalarias. Tenemos en Pamplona 2, en Tudela, en Estella y en Tafalla, es decir, las principales localidades navarras, que prestan atención continuada y urgente fuera de los horarios de actividad de los centros de salud, en función de si son vísperas de fiesta, sábados o domingos, de 15 a 10 de la noche o 24 horas. En este momento, en Pamplona, hemos puesto en marcha hace tres semanas, más o menos, un pilotaje de derivación inversa desde el Hospital Universitario de Navarra. Eso consiste en que a los pacientes entre 18 y 40 años que acuden a urgencias del Hospital Universitario de Navarra con sintomatología respiratoria, que acuden por propia iniciativa, no derivado por un médico, y que no tienen signos de alarma, que no tienen antecedentes importantes, se le hace el triaje en el hospital, pero se le recomienda que vayan a ser atendidos a los servicios de urgencias extrahospitalarias. Hasta este momento, la verdad es que el resultado que estamos teniendo es bueno, en torno al 97% de los pacientes que se han enviado ahí han aceptado, y además han sido conscientes de que es mucho mejor para ellos. Reciben la misma atención que en el hospital, pero mucho antes, porque lógicamente son pacientes que pasan a ser prioridad 4 o 5 y que tardan mucho tiempo en ser atendidos. Este pilotaje se ha puesto en marcha gracias precisamente a lo que he comentado antes, de la integración entre atención hospitalaria y atención primaria. La subdirección de atención integrada contactó con atención primaria y diseñaron este modelo, que en este momento nos está dando buen resultado y que estamos valorando, habrá que hacer una evaluación correcta dentro de unas semanas, y si efectivamente se confirman estas impresiones, pues o ampliaremos los límites de edades, o incluso abordaremos otras patologías también, no solamente respiratorias. Fuimos a la respiratoria porque en este momento es donde apretaba el zapato, entonces hubo que ir ahí. También tenemos en Navarra un modelo de atención continuada y urgente en la zona rural, que actualmente está en revisión, no me voy a meter mucho en esto porque luego volveremos a hablar un poco, porque el objetivo que tenemos es mantener y optimizar la atención longitudinal de la población en las zonas que más demanda haya, pero sin embargo adecuar la prestación en zonas de muy baja actividad. Luego explicaré bien qué significa todo esto. Desde una visión transformadora, ¿qué acciones tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que tener claro es hacia dónde queremos ir, hacia qué atención primaria y comunitaria queremos ir, y nosotros apostamos por una atención primaria y comunitaria que sea la base sobre la que se sustente un sistema público de salud, solamente permitiendo que los profesionales se empoderen, mejorarán los indicadores de salud, el uso de recursos, la salud en general, mejorará el gasto y lógicamente el grado de satisfacción tanto de los profesionales como de los pacientes. Nosotros partimos de una situación en cuanto a número de profesionales en Navarra que está entre las mejores del Estado. Podría ser mejor, por supuesto que podría ser mucho mejor, pero bueno, eso es como todo, cuando se compara, según con quién se compare. En 2022 la media de médicos en España era de 3,5 por cada 1.000 habitantes y en Navarra estábamos en 4,1 por cada 1.000 habitantes. En cuanto a enfermería la situación era mucho mejor. Teníamos en Navarra 9,26 por cada 1.000 habitantes, mientras la media europea era 8,27 y la media en el Estado de 7,03. Y en cuanto a atención primaria, pues teníamos 0,81 médicos por cada 1.000 habitantes con una media española de 0,77 y en enfermería también 0,81 por 1.000 con una media en el Estado de 0,66. Por lo tanto, con esto nosotros pensamos que es posible adecuar estos recursos que tenemos, adecuar la atención primaria y comunitaria a las necesidades de la población revisando el modelo actualmente existente. Lo que es evidente también es que la asistencia que precisa en este momento la sociedad actual es muy distinta de la que hace 20 o 25 años cuando se pensó esto, estaba pensado en un modelo para tratar pacientes jóvenes, procesos agudos, etc. Y como ya he comentado antes, pues la verdad es que en este momento la población envejecida con problemas crónicos, con problemas sociales y psicosociales pues necesita atención médica, pero también necesita en muchos casos más cuidados que atención. Por lo tanto, está claro que hay que cambiar el modelo. Y esto se debería haber hecho ya, se debería haber hecho ya, se debería haber adaptado a estas necesidades cambiantes de la sociedad, pero sinceramente no se ha hecho porque eso implica cambios con consecuencias políticas, con consecuencias económicas y sociales y de alguna manera ha falta valentía en unas políticas cortoplacistas que los distintos gobiernos no se han atrevido a acogerla. En este momento no queda otra que escuchar a todos los agentes concernidos, reorganizar el sistema de forma consensuada para dar la mejor asistencia en el menor tiempo posible, adaptando los recursos disponibles para ofrecer a la ciudadanía todos los servicios que requieren, lógicamente sin saturar a los profesionales. Y para eso, pues lo que hay que hacer es incorporar nuevos profesionales, nuevos perfiles profesionales a la atención primaria. Nuevos perfiles profesionales de enfermería que perfectamente pueden desarrollar una gran labor en la patología aguda, en los autocuidados, en la educación para la salud, eso sí, si le aumentamos la resolutividad. Estamos también integrando psicólogos comunitarios y profesionales de trabajo social, fisioterapeutas, etc. En Navarra lo primero que pretendemos hacer y que es lo que vamos a hacer es revisar el modelo de atención continuada y urgente de las zonas rurales. Ya he comentado antes el sistema SUR, el sistema de médicos y enfermeras rurales, se creó en 2008 en un contexto en el que había muchos médicos y entonces son profesionales que se dedican exclusivamente a la atención urgente en horas determinadas, desde cuando no funciona el centro de salud, desde las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana del día siguiente y los festivos, pues todo el día. Pero lo que hemos comprobado es que ese sistema en este momento es poco eficiente tanto para la atención a la población, porque son profesionales que ven muy pocos pacientes en toda esa jornada y también es muy poco gratificante para los profesionales. Por lo tanto, por eso digo que estamos en revisión de ese sistema. También es verdad que en algunas zonas puede ser útil seguir manteniendo ese sistema, pero en aquellas que haya poca demanda, evidentemente lo que pretendemos es que los profesionales se integren en los equipos de atención primaria. En este momento dependen funcionalmente, pero no tienen una integración real y nosotros lo que pretendemos es que se integren. Vamos a ganar profesionales en los equipos de atención primaria, vamos a ganar una mayor eficiencia en los profesionales y vamos a seguir manteniendo la misma atención a los ciudadanos. Lo siguiente que hagamos será un cambio en el modelo basado en la autonomía de gestión de los equipos. Es decir, lo que pretendemos es hacer equipos multidisciplinares con autonomía de gestión y flexibilidad organizativa, porque pensamos que los profesionales de cada zona son los que mejor conocen las necesidades de esas zonas. Lo que pretendemos es que sean equipos multidisciplinares, que se integren en esos equipos más médicos y más enfermeras, trabajadoras sociales, etcétera, con la idea de que cada uno asuma su papel y se le quite esa dependencia absoluta de la figura médica. ¿Cómo se hace esto? Lo que pretendemos es hacer a través de pactos de gestión orientados a la mejora en la atención, valorando indicadores, conocida, accesibilidad y lógicamente tenemos que hacer que esos equipos tengan una suficiencia presupuestaria porque si no fallará el sistema. Eso también va a llevar a modificar la composición de la uva tradicional, médico-enfermera y se potenciará según la necesidad de la intensidad de los cuidados. Es posible que en algunas zonas, por cada médico, tenga que haber dos o tres enfermeras en función de los cuidados que haya, de la demografía, de los problemas sociales, de la dispersión geográfica, etcétera. Y vamos a trabajar también en el modelo sanitario. Lo que pretendemos es que ese modelo sanitario, convertirlo en un modelo de atención integrado. Se trataría, en definitiva, de actualizar lo que ya estamos trabajando, que es el Plan Estratégico Foral de Atención Sociosanitaria, de tal manera que acerquemos los recursos sociales y sanitarios a la población. Lo que pretendemos es mantener la capacidad funcional y mejorar la autonomía, prevenir la institucionalización, como ya se está haciendo en el proyecto de atención integrada social y sanitaria, el PAIS, mediante la oferta escalonada de modalidades de atención coordinando el Departamento de Derechos Sociales y el Departamento de Salud. Y todo esto pretendemos no quedarnos en las zonas básicas de salud, sino ir a una planificación territorial conjunta, apostando por la comarcalización del sistema integrado. Eso lo hicimos como un piloto en Tafalla, en la legislatura 2015-2019. Dio buen resultado, con la pandemia se frenó algo, pero lógicamente tenemos que retomarlo. Pensamos que la única forma eficiente de lograr un sistema integrado es hacerlo en el ámbito de la comarca, no solamente en el ámbito de la zona básica de salud. Esto que ya estamos trabajando, pues lógicamente nos va a sentar las bases para afrontar uno de los mayores retos que tenemos en este momento en los sistemas sanitarios, que es el envejecimiento y sus consecuencias. He estado diciendo una serie de cosas, pues para que se vea por dónde queremos llevar los tiros, voy a poner unos ejemplos de modelos de gestión. En cuanto a la mejora de la accesibilidad, para mejorar los tiempos de espera, lógicamente hay que trabajar ya desde las áreas de admisión, las centralitas, la cintación orientada al profesional más idóneo, es decir, si va un usuario, un paciente y necesita directamente una trabajadora social que desde el servicio de admisión se derive a una trabajadora, a un trabajador social y no tenga que pasar por el médico en una turné que no conduce a nada. Otra cosa que tenemos que hacer, ya lo he comentado, es gestionar la transformación digital del sistema sanitario, por ejemplo, la estrategia de telemedicina, la comunicación por videoconsulta, la información, gestión de informes, la citación a través de la carpeta personal de salud, etcétera, o poner e implementar la automedición de parámetros como de glucosa, hipertensión arterial, que ya se está haciendo en determinadas zonas como unos pilotos. Lo que he comentado antes y vuelvo a comentar, porque me parece que es muy importante, es desburocratizar las agendas de los profesionales, quitar aquellos procedimientos de bajo valor, que lo único que hacen es restar eficiencia a los profesionales, saturarlos, cansarlos y asquearlos, dicho en breve. También lo que estamos haciendo es incorporar nuevos perfiles profesionales, ya lo hemos dicho, y sobre todo incorporarlos adecuados a la demanda, es decir, en determinadas zonas será necesario incorporar más profesionales de enfermería, en otros será preferible más psicólogos, en otros más trabajadores sociales, y eso hay que adecuarlo en cada una de las zonas. Lo que consideramos muy importante que hay que hacer es potenciar los grupos de integración asistencial entre atención primaria y atención hospitalaria, lo que hemos comentado, para estandarizar procesos, el ejemplo del triaje inverso es un ejemplo muy ilustrativo, y lo que tenemos que hacer, sin ninguna duda, y antes de nada, es la reordenación de la atención continuada y urgente de la zona rural. Y, lógicamente, lo que pretendemos es continuar con el apoyo en equipamiento de tecnología y mejora de infraestructura, muchas veces en contra de la atención hospitalaria, que siempre estamos en una lucha permanente. Entonces, como conclusiones, y ya acabo, nos preguntábamos al inicio de la charla si estaba justificado hablar de la atención primaria en un foro como este, que estamos hablando de innovación, de eficiencia, etc. Pues yo creo, y creo que a lo largo de la charla se ha podido ver de manifiesto, que está justificado hablar hoy más que nunca, porque es necesario abordar la atención primaria desde distintos puntos de vista, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista profesional, y además lo que hay que hacer es apostar por ella. Es necesario tomar decisiones, ya he comentado, algunas controvertidas, que nos van a generar, seguro, muchísimos problemas, pero es necesario tomar esas decisiones para tener un sistema sostenible y eficiente centrado en el paciente, porque la ciudadanía sí lo requiere y los profesionales nos lo reclaman, lo necesitan para recobrar el prestigio que nunca debería haberse perdido. Por lo tanto, yo creo que la transformación de la atención primaria es uno de los mayores retos, por no decir el mayor que tenemos en esta legislatura, somos medianamente optimistas, porque pensamos que con unos objetivos claros, con unas que los tenemos, con unas metas realistas, que las tenemos marcadas, con diálogo, consenso y trabajo, yo creo que nos permitirán llevar a cabo esta transformación necesaria de la atención primaria. Muchas gracias, Esquerri Casco. Bueno, muchas gracias, consejero. El que haya enfocado su intervención a través de analizar profundamente la atención primaria como clave y como pieza fundamental del sistema, que se hacía la pregunta al principio y luego en las conclusiones ha vuelto a resaltarlo, pues creo que verdaderamente está justificado. Al final, la atención primaria es la puerta de entrada al sistema y puede ser con una adecuada gestión y con todas las propuestas de mejora que nos ha avanzado y que de todas las maneras entendemos que por el periodo de gobierno se podrá profundizar en ello y sin duda, no me cabe la menor duda, que las preguntas incidirán en aspectos más concretos. Creo que debe mencionarse esta visión transformadora y esta apuesta por la atención primaria con algunos temas innovadores como la derivación inversa, que sí ha manifestado que ya estaban obteniendo resultados positivos y bueno, en función de cómo vayan evolucionando las preguntas, sí que me gustaría que profundizase un poco en el tema. Creo que ha sido súper interesante y desde luego para todos los que nos siguen desde la sala y desde sus casas o centros de trabajo, pues habrá sido tremendamente positivo. Vamos a iniciar el periodo de preguntas, en la sala pueden hacerlas directamente en los tarjetones que les hemos proporcionado y los que estéis desde vuestro domicilio podéis también trasladar las preguntas a través de la plataforma y yo se las iré trasladando a don Fernando Domínguez. Pues cuando queráis. Hay una primera pregunta de Leticia Sánchez Calvo, Relaciones Institucionales de Medtronic. Dice, pregunta, ¿hay alguna estrategia de prevención en alguna patología en concreto para esta legislatura? En este momento lo que estamos haciendo es mantener todos los programas de diagnóstico precoz que están implantados en Navarra. En Navarra tenemos implantado el programa de detección precoz de cáncer de mama desde 1990. Fuimos pioneros en España. Los resultados fueron muy buenos desde el principio y la participación muy buena. Estamos también, lógicamente, en el programa de detección precoz de patología de colon. Y estamos también con la prevención y el diagnóstico precoz del cáncer de collo uterino. En este momento el Hospital Universitario de Navarra está dentro del programa del proyecto Casandra de prevención de diagnóstico precoz de cáncer de pulmón mediante escáner de baja radiación. Pero eso está en unas fases muy iniciales que el Hospital Universitario ha manifestado su propósito de participar. Pero todavía no hemos tomado ninguna decisión porque hay que ver los resultados que hay a nivel nacional de ese proyecto porque la verdad es que el diagnóstico precoz del cáncer de pulmón en este momento hay muchas luces y sombras que primero hay que aclarar. Muchas gracias. ¿Y el PAIME también? Sí, bueno, estamos trabajando con el Colegio de Médicos para enfermedades mentales en los médicos. A través del Colegio de Médicos nos lo remiten al sistema y son atendidos ahí. Muy bien, Domingo del Cacho hace una pregunta muy interesante sobre un aspecto en el que cualquier gestor debe pensar. ¿Tienen pensado algo para mejorar la formación e información de los ciudadanos para que hagan un buen uso de los recursos sanitarios? Sí, la verdad es que nos lo hemos planteado muchas veces hacer campañas de usos eficientes y adecuados de los recursos. En la legislatura 2015-2019 lo hicimos. En esta, sinceramente, nuestra jefe de gabinete yo creo que con buen criterio no lo considera demasiado indicado porque hasta que no solucionemos los problemas que tenemos de base en la atención primaria, que no solucionemos las listas de espera que tenemos, podemos aconsejar que vayan a un sitio o a otro los pacientes y que hagan un uso adecuado de los recursos, pues podía resultar justamente con el efecto contrario del que pretendemos. Lo que sí que es cierto es que con el triaje inverso que he comentado, sí que se ha visto que han aumentado el número de personas que espontáneamente han dejado de ir al Hospital Universitario de Navarra y han acudido a las urgencias de los servicios extrahospitalarios. Porque si sabes que te van a valorar y te van a mandar ahí, pues ¿para qué voy a ir? ¿Para qué voy a pasar al hospital? Y de alguna manera sí que es muy importante, porque yo siempre defiendo que tanto la lista de espera como la eficiencia pivota sobre tres patas, ¿no? Una es lo que hagamos los gestores, otra es la actividad de los profesionales y otra es el uso que hagan los propios usuarios de los recursos que pongamos a su disposición. Yo creo que es importante y es muy interesante esa pregunta, pero la verdad es que en este momento, aun con ganas de ponerlo en marcha, pues nos parece que todavía es un poco prematuro. Muy bien, una pregunta que nos llega de los que están conectados fuera de la sede. La hace Carlos Mur, que es miembro de la Junta Directiva de SEDISA. Le agradece su detallada presentación y quiere preguntar si se ha puesto en marcha en Nosa Subidea algún programa de atención al síndrome de burnout ya muy extendido en atención primaria. No, un programa como tal, ¿no? Bueno, la verdad es que el síndrome de burnout, bueno, yo soy a veces excesivamente crítico, lo reconozco, no es políticamente correcto decir esto, pero yo creo que a veces se ha sobrevalorado, ¿no? Es cierto que los profesionales están más que quemados, están asqueados, diría yo. Cuando vas a los centros de atención primaria, lo que se dice que están saturados, realmente no es la percepción que tiene la ciudadanía, por lo tanto yo creo que hay otros factores, que no solamente es la sobrecarga, lo que les lleva a ese síndrome de burnout. Y sí que a través de salud laboral, sí que en aquellos casos que vemos que realmente es importante, pues sí que lo ponemos en conocimiento de salud laboral y se están tratando. Pero un programa como tal no lo estamos haciendo. Muy bien. Dulce Ramírez, vicepresidenta de SEDISA y directora de Continuidad Resistencial del Hospital Infantal de Honor, hace dos preguntas. ¿Qué medidas se han puesto en marcha para la desburocratización de la atención primaria? Le traslado las dos. Y la otra insiste en el concepto del triaje o en la experiencia del triaje inverso y pregunta que a qué otros procesos no respiratorios se va a ampliar y cómo se decide en qué procesos y cómo se está trabajando en ello. La primera pregunta era referente a la desburocratización. Sí. La verdad es que lo primero que estamos haciendo es ver realmente cuál es la carga de burocracia que de forma innecesaria están resolviendo los profesionales. Hay muchísima variedad entre unas zonas básicas y otras, porque lógicamente lo que sea todo incapacidad laboral transitoria va a ser en los cupos de personas más jóvenes, en las zonas despobladas ese problema no se va a dar. Por lo tanto, lo primero que estamos haciendo es analizarlo. Y de cara a esa desburocratización lo que pensamos que va a ser más eficiente es que cada perfil profesional incluido en esos equipos que pretendemos que sean multiprofesionales que cojan su papel auténtico. En este momento, los profesionales de la medicina están asumiendo parte del rol de enfermería, parte del rol de los trabajadores sociales, psicólogos clínicos... Lógicamente, eso lo que hay que hacer una vez que cada perfil asuma lo que es de su competencia, lo lógico es que el número de actos médicos de los profesionales médicos baje y lógicamente se pueda trabajar más en ver cómo quitar esos actos que confieren poco valor. Hay muchas revisiones que no tienen sentido. La gestión de las incapacidades cada semana, cada 10 días, no tiene ningún sentido. Por lo tanto, todo eso es lo que tenemos que hacer. Algunas cosas escapan de nuestra competencia, pero a través del Ministerio ya vemos que están también por la labor de gestionar las incapacidades laborales transitorias, por ejemplo, y en eso coincidimos. Lo que ocurre es que también hay que ser muy prudente porque la incapacidad laboral transitoria no solamente es un acto burocrático, sino que es un acto médico. Por lo menos, la inicial, el que hay que decir la baja al médico, es un acto médico. Y la siguiente hacía referencia al triaje inverso, preguntaba que a qué otros procesos no respiratorios se va a ampliar y cómo se está trabajando para decidir qué procesos y quiénes participan, cuál es el procedimiento. En este momento, lo que está funcionando, ya lo he explicado, es pacientes entre los 18 y los 40 años con sintomatología respiratoria, sin signos de alarma, que no tenga antecedentes de interés y que vayan sin una derivación de un profesional y que al hacerle el triaje tengan una prioridad 4 o 5. Esos son a los pacientes que se les propone ir a ser atendidos en los servicios de urgencias extrahospitalarias. Eso hasta este momento es así. Lo que habíamos pensado, la decisión fue tomada rápidamente ante la posible avalancha de los virus respiratorios que podía haber y por lo tanto nos limitamos a los procesos respiratorios. Pero sí que es verdad que viendo los resultados que estamos teniendo, pues podrían plantearse otros procesos. Entonces, cefaleas, cuadros digestivos, eso hay que verlo porque lo que hay que hacerlo primero es un trabajo conjunto de integración entre atención hospitalaria y atención primaria. Si no están de acuerdo los dos ámbitos, está claro que no va a funcionar. Y si ha funcionado eso es precisamente porque se ha conseguido un acuerdo entre estos dos ámbitos. Muy bien. Hay otra pregunta de don Francisco de Paula Rodríguez, director estratégico de Mectronic. Le felicita por su brillante conferencia. Insiste en algo de lo que ya se le ha preguntado anteriormente. La pregunta exacta es, ¿opina que la educación sanitaria juega un papel importante para ajustar las expectativas de la población? Fundamental. Es fundamental. En este momento yo creo que el uso que se está haciendo por parte de los pacientes, es que a veces llamarle pacientes no me sale, llamarles usuarios tampoco me gusta, pero realmente muchas veces son usuarios más que pacientes. Y el uso que están haciendo no es adecuado. No es responsabilizar, lógicamente, a los usuarios de la situación que pueda haber de sobrecarga en atención primaria, en las listas de espera, ni muchísimo menos, pero sí que es verdad que se hace un uso que no es el adecuado. Normalmente se tiende a emplear recursos más elevados de los necesarios. Si pueden ser tratados en atención primaria, pues se van a un hospital, por ejemplo. Muchos procesos que no necesitan ni tan siquiera ser vistos por un profesional, en este momento están yendo al médico. Por lo tanto, todo lo que sea la educación sanitaria es importantísimo. ¿Cómo se consigue eso? Pues realmente es difícil, porque estamos en una sociedad que lo que quiere, lo que pretende es la inmediatez, que se le solucione todos los problemas de inmediato, con prisa, sin esperar a nada. Y es muy difícil, porque es cambiar los hábitos sociales, no solamente los hábitos de acudir a los recursos sanitarios, sino los hábitos sociales, ¿no? Y es difícil, pero poco a poco no va a quedar más remedio que hacerlo. ¿Y cómo? Pues con campañas, como hemos comentado, pero que sí que es verdad que para poner en marcha esas campañas tienes que tener de entrada unos servicios en los dos niveles que sean eficientes, porque si no, no se puede aconsejar que vayan donde no deben. Muy bien. Mientras van entrando alguna pregunta más. Los dos leitmotivs de Sedisa son la profesionalización de la función directiva y la formación de los directivos. En el área de la formación nosotros estamos poniendo nuestro arenito de arena con las ediciones de nuestro máster que llenamos de alumnos junto con la Universidad Europea y que creo que con buenos resultados. En el de la profesionalización, desgraciadamente, no conseguimos los avances que nos gustaría. Ahora es un ejemplo en Madrid que una ley que se había consensuado por casi todos los partidos políticos para intentar no politizar los nombramientos y que hubiera mecanismos de selección más homogéneos, democráticos y basados en experiencias, actitudes y conocimientos, hay una marcha atrás y volvemos a que, con la disculpa de una ley para la rapidez, lo que se hace es volver a politizar los nombramientos y se publican cuestiones con respecto a posibles nombramientos o desnombramientos con criterios, digamos, caprichosos y políticos. Para no pareceros a la comunidad en la que yo vivo, ¿qué estáis haciendo y qué creéis que se debiera hacer? Pues por lo pronto lo que no hacemos es eso, entrar como un caballo en una cacharrería y echar a todo aquel que no sea de tu partido. Eso no lo hicimos en la legislatura de 2015-2019, no lo hemos hecho en esta legislatura. Aquellas personas que podíamos pensar que no encajaban en nuestra organización, lo primero que hemos hecho ha sido tener paciencia, ver realmente si eran eficientes o no eran eficientes y si hemos visto que no eran eficientes, pues entonces hemos prescindido de ella, pero en ningún motivo por ideología política. El tema de la elección de los gestores por ideología política es que es muy curioso, porque todo el mundo dice lo mismo, es que cuando entran los otros nombran a sus amigos que por cuestiones políticas no, pero cuando entramos nosotros cogemos a estos, pero es que esto no es por motivos políticos, es que son mejores. Pero es que claro, en todas las comunidades se está diciendo eso y eso no es posible. Lo que hay que hacer es mantener a los profesionales, a fin de cuentas el que marca las directrices de lo que se debe de hacer es la consejería de salud y bueno, lógicamente si tú tienes una idea, marcas unas directrices y no se cumplen, pues lógicamente tienes que prescindir de ese profesional, pero nunca por la ideología política que puede tener la que quiera, la que quiera, ningún problema. Muy bien, los datos que nos ha mostrado del número de profesionales en las distintas categorías, pues la verdad es que siempre han venido siendo la envidia del resto de las comunidades autónomas, sobre todo en médicos y en enfermeras. Esto, como ha reconocido, facilita de alguna manera las cosas, aunque es verdad que cuando uno se acostumbra a un estatus determinado, pues el reconducir o transformar eso cuesta. Lo vinculo a una palabra que me ha gustado mucho, que es que una de las apuestas es escuchar. ¿No? ¿Han establecido alguna dinámica para escuchar la voz de los profesionales, para fomentar la participación? Porque de alguna manera toda esta transformación o se encuentra con la complicidad, como muy bien ha dicho, de los profesionales, o hay aspectos a los que no se van a poder llegar. Sí. Nosotros mantenemos un contacto permanente, tanto con los colegios profesionales, colegios de médicos, colegios de enfermería, como con los sindicatos, con los cuales algunos tenemos profundas diferencias, como es lógico, pero pensamos que hay que escuchar a todos. Todos pueden aportar una visión que en algún momento puede ser necesaria. Desde luego que puede ser útil, necesaria siempre, porque como no lleguemos a consensos, está claro que no se podrá dar ni un solo paso en la mejora de la eficiencia. Está claro que eso es así. Yo lo que hablo con los profesionales que tenemos, que a veces no gusta demasiado, hablo de redistribuir los recursos. Y es un poco en la línea que estábamos diciendo. Sí que es verdad que en número absoluto tenemos unos números mejor que la media del Estado, que podían ser mejores, insisto, por supuesto que podían ser mejores, pero que sí que es verdad que en algunas zonas estamos más carentes de médicos, hay todavía muchas plazas de difícil cobertura, muchas veces sin saber muy bien por qué y otras veces sabiendo los motivos, no se cubren esas plazas y esas plazas los ciudadanos tienen derecho a que sean cubiertos. Entonces lo que hay que hacer es redistribuir el sistema sur que he estado comentando, lógicamente el pasar los profesionales del sistema de urgencias rurales a integrar los equipos de atención primaria, pues lógicamente vamos a ganar eficiencia por el número. A veces se está dando la circunstancia con estos profesionales que lo que ocurre es que como la actividad suya durante la jornada de trabajo de 8 a 8 es muy baja, pues eso les permite hacer productividad al día siguiente en equipos de atención primaria, que no tenemos profesionales para cubrir, pero a veces se da la paradoja de que cubren áreas que no son tan necesarias como otras, no cubren sus propias zonas básicas, sino que tienden a ir a cubrir zonas de Pamplona, eso no puede ser, eso hay que regularlo de alguna manera para redistribuir los profesionales. Y a eso me refiero cuando digo que van a ser medidas controvertidas, que vamos a encontrar problemas y oposición, pero las cosas son así. Nosotros hemos venido a servir a la ciudadanía sin saturar a los profesionales. Entiendo que las propias características geográficas de Navarra nos permiten suponer a la mayoría cuáles son esas zonas más complicadas. Aparte de convencer, ¿hay alguna medida que hayan pensado que facilite esa acción de comprensión? Sí, estamos valorando la posibilidad de incentivar de alguna manera que se cubran esas plazas, pero cuando hablamos de incentivos no hablamos de incentivos económicos, que consideramos que es pan para hoy y hambre para mañana. Hay que mirar más a largo plazo, que cuenten más para siguientes oposiciones el tiempo que estén en esas plazas, hay que incentivar de otra manera. Pero es curioso lo que me has comentado, que parece que piensas siempre qué zona se cubre con mayor dificultad. Pues a veces no. Hay pueblos en la zona media y en la ribera que yo no entiendo por qué no se cubren, pero que no se cubren. Y cuando todos pensamos, hombre, la zona de la montaña y tal, bueno, pues no. Los prejuicios. Exactamente. Bien, hay una pregunta que le plantea Freddy Irujo, que dice, usted ha dicho que van a medir eficiencia en la asistencia sanitaria y los procesos y que van a medir y usar el valor de la eficiencia a través del dato. Y pregunta, ¿van a potenciar Bárdenas? Sí, lógicamente sí. Es un procedimiento que se está utilizando, que es eficiente y que por lo menos, que sí que se va a potenciar, lógicamente. Es un sistema de control. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? El papel del Consejo Interterritorial o de la bola de cristal que dijiste, ¿cómo lo ves? Complicado. Una vez más lo veo complicado, porque realmente cuando yo siempre defendí en la legislatura anterior y lo sigo defendiendo, que la salud no tiene que tener color político, pero desgraciadamente lo tiene. Entonces, basta que se haga una propuesta, aunque sea sensata, por una parte del Consejo Interterritorial, el resto le parece mal. Y al revés, o sea, es igual una parte que otra. Entonces, desde ese punto de vista, al Consejo Interterritorial yo creo que hay que darle una mayor operatividad, que funcionemos más por acuerdos, más que por imposiciones, pero también es verdad y reconozco que llegar a acuerdos es muy complicado en esta situación política. Ya lo era antes y ahora, lógicamente, pues con la situación política que cala en todo, pues todavía va a ser más complicada. Eso es lo que hay. Bien, me permito una última pregunta. Hablando de la profesionalización, una preocupación que tenemos en la sociedad de directivos es el recambio generacional en los directivos, no solo vinculado a la profesionalización. Es verdad que en el ámbito de la enfermería probablemente sea un tema que preocupe menos, pero en otros ámbitos sí que es un problema. De hecho, se han hecho algunos estudios a pequeña escala, aunque intentamos que se hagan a una escala mucho mayor. Y el fomento o el desarrollo del talento, el que haya recambios generacionales que verdaderamente son absolutamente imprescindibles para que el sistema pueda, aparte de la profesionalización, tienen, aunque sea un tema que figure en la parte final de sus preocupaciones como consejero, pero como somos una asociación de directivos, pues también este tipo de cosas nos preocupan. A ver, lógicamente, claro que nos preocupa el recambio generacional y nos preocupa por muchas razones. A fin de cuentas, el recambio generacional de directivos no es más que la expresión de los problemas que hay en todos los ámbitos para el recambio generacional. En medicina, en este momento, hay un problema, sobre todo en atención primaria, más que en hospitalaria, del número de jubilaciones que va a haber en los próximos años. Parece ser que todos estamos llamando la atención desde hace mucho tiempo, estamos diciendo hay que calcularlo porque, además, si algo se sabe con exactitud es cuántos médicos se van a ir, cuántas enfermeras se van a ir dentro de 10 años, de tantos radiólogos, tantos anestesistas, y no se ha trabajado en ese campo en nada. Y, lógicamente, los directivos de la salud reflejan esa misma situación, con un agravante todavía. En este momento, yo creo que la sociedad ha cambiado. En este momento, el profesional aspira más a tener más tiempo libre, más ocio. Por lo tanto, menos compromiso. El ser directivo de la salud en cualquier ámbito conlleva mucho compromiso, mucho tiempo de tu vida familiar y, por lo tanto, hay mucha gente que no está dispuesta a eso. Es un problema importante que, además, nosotros nos estamos encontrando en Navarra. La huelga de la legislatura pasada del sindicato médico se solucionó llegando a un acuerdo con el sindicato médico de pagar 400 euros más a todos los médicos por el hecho de ser médicos, a todos los médicos asistenciales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este momento? Que pretendemos que vengan médicos a puestos de gestión y no quieren, porque saben que van a estar en el candelero, que van a estar en el ojo del huracán, que van a ser pastos de la crítica, que, además, van a ganar menos y que van a tener menos tiempo. Con lo cual, claro que no nos preocupa. No nos preocupa en el final de todas nuestras preocupaciones, no está, desde luego. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Con su intervención, pues, viene a demostrar que este ciclo de conferencias merece la pena, que nos permite conocer la realidad y las propuestas, ¿no?, para mejorar el sistema sanitario y la sostenibilidad en los distintos ámbitos territoriales. Y antes de darle la palabra a Joaquín para que ya clausure el acto, pues mencionar una vez más el agradecimiento a todas las personas que habéis asistido, a los que se han conectado y, fundamentalmente, también a Medtronic y Eidorsia, pues su colaboración facilita que este tipo de actos puedan desarrollarse. Cuando quieras, Joaquín. No, gracias. Creo que ya está todo dicho por vosotros dos y que ha sido muy interesante, lo cual demuestra eso, que quien sabe del oficio es quien debe ser consejero, porque se nota tu conocimiento del medio, digámoslo así. Yo creo que ha sido interesante. En próximas fechas tendremos a dos consejeros que también conocen el medio, el de Cantabria y el de Castilla-La Mancha, y que serán sus conferencias tan interesantes como la del doctor Fernando Domínguez Punchillos. O más, sin ninguno. Igual, los tres conocéis bien el medio y tenéis experiencia. Y agradecer a los que habéis venido, a pesar de que hoy raramente haya llovido en Madrid, que os hayáis desplazado hasta nuestra sede, y los que se han conectado, estáis conectados, también muchas gracias por haber dedicado a este tiempo a esta conferencia, y esperamos veros pronto. Por mi parte, vuelvo a reiterar mi alegría por estar hoy aquí y de nuevo reanudar mi actividad en Sediza y en la Fundación Sediza. Añado que me voy a jubilar laboralmente de mi puesto del Ministerio de Sanidad en las próximas fechas, pero que aquí espero seguir dando guerra mucho tiempo. Con lo cual, como repetirás de nuevo con otro presidente o presidenta de comunidad, pues volveremos a comerte aquí dentro de un tiempo. Así que muchísimas gracias a todos y a todas y hasta pronto. Yo quiero daros las gracias porque realmente he estado muy a gusto. Es como estar entre amigos, me he encontrado muy a gusto, sinceramente. y muchas gracias otra vez por la invitación y por la atención. Muchas gracias. Bueno, este rato nos ha permitido alegrar el día más triste del año, ¿no? Sí, no lo dudes. Uno de los más, porque este año no tengo ni más muchas alegrías. Muy bien. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.